¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? La salud de 182MX en un capítulo más de Days Gone. Y bueno, vamos directamente a nuestra misión principal. Ya saben que, pues, como es muy largo el juego, vamos a estar directamente haciendo las principales. Si no, pues me va a llevar muchísimo tiempo y la verdad es que no voy a poder terminarlo, ¿no? De hecho, ya llevamos 20 o 20 y tantos capítulos, 22 creo capítulos. Y tampoco es que hayamos avanzado mucho, ¿eh? Así que, pues, va a ser complicado sin duda. De hecho, algunos empezaron con entusiasmo viendo esta serie y se ha ido apagando. Mi último video no tiene ninguna visita. Sé que muchos youtubers que ya se dedican a esto, pues ya lo hubieran dejado, ¿no? Sin duda alguna. Pero, chicos, yo no vivo de esto. Y yo una vez que empiezo algo, tengo que terminarlo sí o sí, ¿vale? Entonces, a la par, estoy viendo que Minecraft está teniendo mucho apoyo. Entonces, a la par de que hago esta serie de Days Gone y que hago la de Minecraft automático, pues también voy a tratar de hacer otra serie que estaba haciendo con mi hijo, que era OneBlock, ¿no? Al fin y al cabo, pues Minecraft siempre es bien apoyado. Entonces, voy a grabar otra serie, OneBlock. ¡Hala, leche! Creo que era una trampa, ¿eh? Era una trampa sí o sí. Pero, bueno, me voy a pasar de largo eso. Este, solo porque estaba distraído platicando con ustedes. Si no me hubiera llevado un susto de la leche, chavales. Entonces, les estaba comentando, pues, voy a hacer OneBlock desde el principio, chicos. ¿Por qué? La verdad es que, pues, ya había avanzado bastante con Santi. Pero, pues, bueno, Santi de momento ha decidido no grabar más en su canal. Uy, cuidado, ¿eh? No, aquí me van a disparar sí o sí. A ver. A ver si no me dan, ¿eh? Igual y no. Pero creo que va alguien ahí adelante. Cuidado. Cuidado porque creo que la tienen atrapada por aquí, chicos. Bien. Vamos a ir poco a poco. Estamos a 30 metros, ¿eh? No veo a nadie. De hecho, no veo nada. ¿En dónde estarán? ¿Hasta allá arriba? Uf. No, por favor, de noche no. De noche no, chaval. Vale. Malditos muertos. ¿Dónde demonios está la niña? Si la lastimaron, les juro por Dios. ¿A quién engaño? Los voy a matar a todos, aunque no la hayan lastimado. Resiste, Lisa. Ahí voy. Bueno, eso lo sabemos, ¿no? Es un hecho que va a matar a todos. ¿Qué es esto? Es una mochila. Ok. Cuidado, ¿eh? Esto va a ser complicado, ¿eh? Se los digo. Ok. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Que no me vean. Ok. Según yo, hay gente allá abajo. Mira, nada más. ¿Puedo liberar a esta persona? Creo que no, ¿eh? Ok. Vale. ¿Saben qué quiero ver? Quiero ver si tengo suficiente. ¿Tengo suficiente? Ok. Vale. Creo que de eso voy bien. Mira, este, este. Este me agrada más, creo. Cuidado, ¿eh? Se escucha que están golpeando más gente. Ahí está esta, mira. Uy, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Creo que esa no se va a dar cuenta, ¿eh? Pero necesito que este se voltee. ¿Qué está haciendo la otra? Están súper loquísimos. Se va este. Estás muerto, chaval. Cuidado. ¿La otra me vio? No me vio. Tengo que ir a matarla sí o sí y ya, ¿eh? Perfecto. Ok. Vamos a revisar los cuerpos. Chatarra. Y. Esterilizador, inventario lleno. Esto tiene más fuerte, tiene más daño, claro. ¿Es mejor que nada? Sí. De hecho, tiene más, mucho más daño que, que lo que yo traía. Cuidado, ¿eh? Ok. Uy. La arrastraron aquí adentro. Aquí había un, ah, vale, munición. Ok. Uf, es que, esto va, esto va a estar peligroso, sí o sí. Hombre, me marca una pista allá. Yo creo que tengo que tomarla, sí o sí, porque si no, a ver, ¿dónde está? Se supone que estaría por aquí, me la marca por aquí. Vaya, pues no sé. Creo que sí o sí hay que entrar, ¿eh? Está bien. Esos puntos blancos me sacan un poquito de, de balance. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que nos pueden descubrir. No sé de qué lado están. Ahí hay uno, ahí al fondo. Vamos a ir del otro lado. Vale, no sé si agarrarme a balazos o seguir intentando hacerlo en silencio. Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque esto nos puede salir mal. Vamos a ir con mucha paciencia, chicos. Están loquísimos estos tipos, ¿eh? Se los digo. Ok, empieza el latido de mi corazón. Uy. Ya está. ¿Qué fue? ¿Qué chaval? Uy, creo que lo vieron. Creo que me vieron. Cuidado, ¿eh? Me vieron. Uf. ¿Se dará la vuelta? Yo ya no creo, ¿eh? Que se dé la vuelta. Sí, se da la vuelta, se da la vuelta. Venga, chaval. Chatarra, inventario lleno. Venda, inventario lleno, perdón. ¿Qué hay por acá? Vale. Esta es la otra zona. Tengo que seguir avanzando. Este está muerto, ¿verdad? Sí. Uf, cuidadito. ¿Dónde estás, Lisa? Está acá el tipo este. Cuidado. Ese es uno. Exacto. Uy, uy, uy. Hay dos, hay dos, hay dos. Vale, a ver, vamos a ver si los podemos distraer. Con piedras. Por lo menos a ese de enfrente, ¿eh? Si ese se va, mato al de aquí. No, no se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Listo. Cuidado. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué gritas? ¿Pero por qué gritas? Alcancé a ver a uno ahí, ¿eh? No. Cuidado, cuidado. Cuidado, me vieron, me vieron. Sí, fueron esos. Se va, ¿eh? Se va. ¿O no? Pero sí. Pero sí estoy matando a todos. Y no dicen nada, chaval. Uy. Cuidado, es que son varios. Son muchísimos, chaval. Creo que a este tipo... A este le puedo dar por atrás, ¿no? A ver. Uy, 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 uy. ¿Qué fue esto? ¿Quién está allí? Me ven. ¿Esto va a bajar por aquí? Sí. Toma, chaval. Ay, ya me vio. Ya me vio. Ok, aquí quédate. Así, agachadito. Me llevo a este que está más nuevo. Híjole. La lié, ¿no? Mira, lo dijo. Pero... Pero... Pero, ¿quién y dónde está? Es lógico que ya me están siguiendo. Mira. Mira, tengo una bala... Que podría gastar en este tipo, ¿eh? Se va. No. Bien, me espero un poco. No sé, chavales. Yo creo que lo voy a hacer sigiloso, ¿eh? Voy a seguir con este modo sigiloso. En cuanto... En cuanto... Cuidado. Uy. ¿En serio no me vio? Son tontísimos entonces, ¿o qué? No sé. No sé si esto sea buena idea, ¿eh? Lo que no entiendo es cómo... Vale. Voy a disparar. Traté de hacerlo sigiloso, pero... Vale. Me escondo aquí. Me escondo aquí. Aquí. Vienen más, ¿eh? Yo creo. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Pero no me ve, obviamente. Vale, estás muerto. Cuidado. Uf. Esto está siendo... Buenísimo, ¿eh? No veo de momento a nadie más. Ah, ya los vi, ya los vi. Vale. Vamos, chaval. Los estoy haciendo añicos con tiros a la cabeza, ¿eh? Cuidado. No sé si salir de aquí, chavales. Vamos a ver. Ahí está este tipo. A ver. Bien. Sí me hirieron bastante, además. Ahí está. Creo que tomé un... Tomé un botiquín. Sí, por aquí. Debe estar por aquí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver si acá arriba hay alguien. De momento no se marca, ¿eh? En el minimapa no se marca nadie. Pero, claro, hay que ir con cuidado. Sigue sin marcarse, ¿eh? Según esto... Está aquí cerca. Trece metros. Es que conforme voy avanzando me aparecen más y más, ¿eh? ¿A dónde, chaval? ¿A dónde arriba? Arriba, ok. No veo gente, pero hay pasto aquí para esconderse. Lo cual quiere decir que obviamente va a haber gente. No se ve gente. Lo de la gente lo estoy diciendo porque estoy viendo el minimapa, ¿eh? No se puede subir por aquí. Aquí tampoco. Pues ahora sí que no sé dónde. Dijo ahí arriba, pero... Ah, claro. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Ese mejor se fue, ¿eh? Dijo, este nos está dando la cabezota a todos. Mira, ahí hay uno. Que se ve enorme, además. Vale. Doy la vuelta, ¿eh? A este me lo zampo por atrás. Te voy, niña. Uy. Va hacia adelante. ¿Dónde está? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A este de verdad le voy a dar en la cabezota al tío. Uy. Ya me vio. No. Aquí no puedo. Cuidado, cuidado. Uy, la leche. Venga. No. Debo recargar. Vamos. El solo. El solo. Ok. Seguimos, ¿eh? Avanzamos. Acá en los arbustos. Uy, 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 uy. Vale, ven, 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 ven. Toma ya, chaval. Uy, cuidado, cuidado, ¿eh? Toma ya, chavala. Uy, uy, uy. No. Me voy, me voy. Uf, aquí. Ya desperté a todo mundo, ¿eh? Vale, cuidado. Vale, cuidado. Vamos, 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 vamos. Vamos. No. No. Toma ya. ¿Qué me llevo? Nada. Nada, porque estoy lleno de todo, chaval. No. No, me matan, me matan, ¿verdad? Sí, claro. La bomba esta. La bomba esta, chaval. Por favor, no me vayas a regresar tanto. Ay, lo estaba haciendo muy bien, chavales. Lo estaba haciendo muy bien. A ver hasta donde me regresa. Si me regresa mucho, voy a tener que dejarlo aquí. Ahí arriba. La llevaron ahí arriba. Qué lástima, de verdad. Ahí está este tonto, mira. Uf, pues sí que había matado muchos antes de este, ¿no? No sé, por lo menos unos dos. Va a ser largo este video, ¿eh? Este se va. Es al que matamos desde aquí, desde los arbustos. Que se pone por ahí atrás, ¿vale? Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí se va a asomar. Es que ahí me matan sí o sí, ¿eh? Con la bomba. Me hacen añicos. Me cago en... Muerto, ¿verdad? Bien. Vienen más, me imagino. Me voy a poner en estos arbustos. ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando? Ven acá. No. No. Vaya. Lo que no entiendo es cómo me encontró. Espera, espera. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Complicada esta parte, ¿eh? Es complicada. Más tiempo de lo que pensaba. Pero bien. Bien, bien, bien. Por favor, dime que le di a alguien. No. No le estoy dando a nadie. A ver. Vamos a la cabeza. Increíble esa, ¿eh? Ah, sí, se está quemando uno. Bien. Excelente, la verdad. Mira, este. Cargamos un poquito. Que se asome. Vamos. Quisiera haberle dado en la cabeza, pero es que... A ver. Cuidado. ¿Va a venir por acá? Aquí está. Ya no tengo nada, ¿verdad? ¿Qué avent... Ah, mira, pero puedo fabricar, claro. Dos y tres. Listo. No. Me cago en todo. Toma ya, chaval. ¿Qué tengo para curarme? Coctel curativo. R2. Utilizar. Bien. Y tenía... Coctel de resistencia. ¿Qué pasa si me tomo este? No tengo ni idea. Pero bueno. Cuidado, ¿eh? ¿Dónde me marcan los demás? Ese está peligroso. Ese tipo de ahí. Pero no le puedo dar, chaval. Cuidado. No puedo subir por aquí. ¿Dónde están? Ah. ¿Acá hay otro? No, no, no. Es el mismo, ¿verdad? Vale, a ver. No lo veo. Uy, acá está. ¿Saben qué? Me voy, me voy, me voy, me voy. Ah, ese me lo zampo acá. ¿Dónde está? Aquí está, míralo. Ahora te tengo. Estás perdido. ¡Me disparó! ¡Muévate y libérenlo! ¡Vamos! A ver, espera, 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 espera. ¡Espera! Subo, ¿verdad? No. Me cago en todo. Ese está recargando. ¡Vamos, chaval! Tontito. Por tontito. Y a este tipo me lo voy a zampar, ¿eh? También. Vamos a esperar a que pase un tiempo. No, 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 no. Tonto. Pistola. Pistola en mano. Y ahora. ¡Uf, increíble la cabezota! Increíble, de verdad. Ok. Mira, aquí está Lisa. ¡Mírala! 27 minutos tengo, ¿eh? ¡No! Pobre niña. ¡Uf, vienen más! Y son muchos, ¿verdad? Vaya. ¿Y qué vas a hacer tú? Vale, a ver. Voy a dejar aquí, ¿eh? Así que nada. Un saludo. Pórtense bien. Y adiós.